Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de FranDescubre Hoy tengo un producto increíble para mostrarles Se trata de la Leatherman Garage Batch 5 La herramienta del 40 aniversario de Leatherman Que es una versión limitada de 1983 unidades Y yo pude conseguir una Voy a hablar un poquito antes del producto Antes de pasar al unboxing Así que si solo te interesa el unboxing Te sugiero que adelantes el video Voy a dejar la marca de tiempo Para que puedas ir a ese lugar Voy a contar mi experiencia ahora De cómo fue comprar esta herramienta Que la verdad que no es nada fácil Y mucha gente no pudo comprarla Lo primero y principal es explicar Que es Leatherman Garage Leatherman Garage es una serie de Multi herramientas que la marca Leatherman saca Cada cierto tiempo En donde solo ponen a la venta Una cantidad muy limitada de un producto Por lo cual hay mucha gente Que quiere conseguirlo Y como es tan difícil comprarlas El precio es bastante caro No solo que es bastante caro Inicialmente desde Leatherman Sino que una vez Que compras la herramienta El precio aumenta mucho Si la querés vender usada Digamos Usada o revenderla Entonces Son herramientas que ya de por sí Desde la página de Leatherman Son caras Son más caras Que las herramientas comunes Y si podés comprarlas Al comprarlas Ya inmediatamente Valen más Si las querés revender Entonces si podés comprarlas Y te interesa Depende de donde vivas Tal vez que sea más difícil de revender Pero inclusive la podés comprar Ver si te gusta La multi herramienta Y si no te gusta La podés revender Y como mínimo Vas a recuperar El dinero que gastaste inicialmente En el mejor de los casos También podés ganar dinero Revendiéndola Entonces Ya hay 5 De estas De estos lanzamientos Que hizo Leatherman A lo largo del tiempo Este es el número 5 Por el aniversario De los 40 años De la empresa Leatherman La razón principal Por la que Me interesaba mucho Comprar esta herramienta Es porque Hace mucho tiempo Que tengo ganas De comprarme El Leatherman P4 Pero Si bien Algunas de las cosas Del Leatherman P4 Que me gustan mucho La hacen una herramienta Muy atractiva Las multi herramientas Que tienen La selección de herramientas No me terminó De convencer Nunca me terminó De convencer Cuando vi Esta multi herramienta La Batch 5 Y vi las herramientas Que tenía Dije Esta Me parece que es La multi herramienta Perfecta Porque tiene Muchas de las cosas Del Leatherman P4 Que a mi me gustaron Y la selección De herramientas Me parece Mucho mejor Como para que tengan Una idea Yo tengo El Leatherman Wave Que más adelante Voy a hacer un video Sobre eso El Leatherman Wave Es este que tengo acá Y después lo voy a comparar Ahora les voy a explicar Cómo fue la experiencia De comprar esta multi herramienta Yo me enteré Por un video en YouTube De un canal que sigo Que hablaba sobre El lanzamiento Del Leatherman Arc Que es una multi herramienta Que todavía No salió a la venta Y no se sabe mucho Pero se espera Que sea una versión Similar A las herramientas Que tiene El Leatherman Garage Batch 05 Ojalá que sea similar A esta multi herramienta Porque la verdad Es que hay mucha gente Que le gustaría Tener estas herramientas En una Multi herramienta Así De producción masiva Como es por ejemplo El Leatherman Wave Así lo pueden comprar Todos Y además Es más barato Entonces Me enteré De eso Por un video de YouTube Me fijé En foros En Reddit También A ver si se sabía El lanzamiento El horario Y había gente Que había puesto El horario De otros lanzamientos Del Leatherman Garage Y había alguien Que puso la fecha Así que dije Bueno Me puse recordatorios En el celular Para todos los días Entrar Al horario Que eran las 12 De mi uso horario A las 12 Era cuando se iban a lanzar Y lo puse Para todos los días Entrar Después Vi que era El 5 de julio Que se iba a lanzar Que estaba la fecha Y me contacté Con el chat Del soporte técnico Para preguntarles Si era ese día Y era A que hora Y me contestaron Si es hoy A tal hora Entonces 10 minutos antes Del Del lanzamiento Abrí la página Yo Tengo una computadora Relativamente buena Tengo dos monitores Así que tenía Pestañas abiertas Desde dos monitores Para poder Acceder A la página En caso de que saliera Algún error Que la verdad Pasó muchísimo Entonces A las 12 Apareció La posibilidad De comprarla Y bueno La verdad que me costó Bastante Poder comprarla Porque la página Caía constantemente Todo el tiempo Salían errores O se trababa O había que volver A empezar Entonces Yo lo hacía Dos veces Al mismo tiempo Cosa de que Si en uno Se trabara Pudiera seguir Con la otra Y para entender Cómo Funcionaba el proceso Porque Hacía mucho Que no compraba Nada en Letterman Entonces No me acordaba Los pasos Hay mucha gente Que tenía Cuentas En la página De Letterman Que podés tener una cuenta Y ya tener Todos tus datos Agregados Y en Reddit Dí que había muchos Que tenían toda la información Ya agregada Y que no pudieron comprar Yo la puse Toda a mano La dirección Toda la información Mira la puse Toda a mano Cuando estaba comprando Y no usé mi cuenta Y pude comprarla Sin problema Poniendo toda mi información Así que No sé si convendrá Poner todo a mano O tener una cuenta Tal vez En el futuro Si salen Más a la venta Te conviene tener una cuenta Y probar también Hacer a mano Escribir todo a mano Y ver que funciona Solo se vendía Una por persona Y una por Digamos Dirección Entonces Estabas limitado A cuantas podías comprar Y Me salieron muchos errores Muchas veces En la página web Todo el tiempo Errores 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 Hasta que en un momento Me figuró Como que Funcionó el pago Y Y puse el envío El envío gratuito Y después Bueno Fue una Medio como una larga espera Porque tardaron como Más de una No Una semana más o menos En Enviarme El producto Apenas lo compré Me llegó Un email Como de que la orden Había Había sido efectuada Y podía entrar En la En la página web Con la información De mi De mi orden Y la podía ver Enfigurado como que Estaba abierta la orden En Reddit Encontré un montón De gente Que había tenido Problemas para comprarla Otros que no pudieron Y algunos que pudieron Y que estaban en una Situción similar a la mía Con el tema de la orden Que decía Abierta Después había gente Que decía también Que le habían cancelado La orden Una vez hecha Que le habían cancelado Y Y bueno Fue a esperar Después vi que Había gente Que le Le había llegado El mail De que ya se la estaban Mandando Y a mí todavía No me había llegado Así que No sabía si Me iban a cancelar Mi orden o no Fue todo medio Un despelote Cómo funcionó esto Había Bastante gente Enojada Con Letterman De cómo Manejaron esta situación De que el sitio Colapsara tanto Porque Creo que fue Cuestión de 12 minutos Ya no estaban Más las Multierramientas Para comprar Ya figuraba Como agotada Inclusive a mí Me pasó Que me quedó Una Como yo tenía Las dos ventanas Me quedó Una en el carrito De compras Y cuando iba A comprarla Ya Me salía El error De que ya Estaba agotada Entonces Después de Una semana Me llegó El mail De que me habían Mandado La Multierramienta Por FedEx Y tardó Creo que Dos días En llegar Fue muy rápido Así que Lo más largo Fue La espera Desde que Compré El producto Hasta que Lo enviaron Desde el Digamos Del depósito Que no es común En Letterman Por lo general Mandan las cosas Más rápido Pero como esto Es una cosa Muy particular Tardaron más Así que Si bien Fue complicado Es posible Yo por lo general Desconfiaba un poco De todas estas cosas De así De comprar Cosas en edición limitada Porque nunca llego A comprar nada Pero bueno Tuve suerte Y pude comprarla Así que Vamos a pasar Al unboxing Y vamos a ver Que viene en la caja Y que onda todo Bueno La caja Es una caja De cartón Venía con la información De FedEx Y Y viene con Como una cinta Que Es de Lederman Esta cinta Así que Sabemos que Nadie lo abrió En el camino Acá Tenemos la caja Lederman Garage Es una caja Muy sencilla Que es Toda blanca Y Si Muy normal Nada del otro mundo Y acá Tenemos un texto De Lederman Del otro lado Nos dice Lederman Garage Como usarla Y acá Tenemos La herramienta Lederman Garage La C Número de serie Aniversario Información De la dirección Y después Tenemos acá A ver Esto se saca No Esto sí Nos viene Una funda De cuero Muy similar A la que tengo Con el Lederman Wave Esta es la que Tengo El Lederman Wave Es un poco Más Compacta Y no tiene Para poner Ah no Acá está Para poner El Cinturón Vamos a dejarlo Acá A un costado Y después Acá tenemos La multi Herramienta Ahí está Vamos a sacar En la caja No viene Más nada No Vamos a ponerla A un costado Acá Tenemos La herramienta Que nos dice Lederman Garage El número Como si fuera Número de serie Y está un poco Sucia Tiene como Si fuera Polvo Que me parece Que es por La cuchilla Y el Magna Cat Que tiene Como una especie De bañado Si Es esto Calculo que con el tiempo Se irá limpiando Y quedará mejor Es mucho más Práctico Que como funciona El Lederman Wave El modo de accionar De la cuchilla A ver si se ve Ahí Ahí está Y esta cuchilla Tiene un Como si fuera Un acero especial Que se llama Magna Cat Que es un acero Muy fuerte Muy duradero Y es Relativamente Nuevo Entonces Hay varias Compañías Que están empezando A usar Este acero Después tenemos La pinza Que tiene Resorte Entonces Se abre Automáticamente Ahí se ve Ahí vemos El tema De la precisión Después Esto que dice USA Es que está Hecha en Estados Unidos Hay unas Herramientas De Lederman Que Por ejemplo El Lederman Wave Que tengo No dice USA Si bien la empresa Es Estados Unidos Hay partes Del Lederman Wave Que no son Hechas en Estados Unidos Y En Estados Unidos Hay como una ley Que creo que es El 70% Tiene que estar Hecho en Estados Unidos Para poder decir Que está Hecho En Estados Unidos Entonces El Lederman Garage Está hecho En Estados Unidos Porque tiene Más de un 70% El Lederman Wave Que tengo yo No Puede ser Que eso haya Cambiado En algunas Otras Multilerramientas De Lederman Ahora Que estén Haciendo Más partes En Estados Unidos Pero Este está Hecho En Estados Unidos Y una cosa Que leí Que había Gente Que decía Y Coincido Totalmente Es que Y también Lo vi en Varios Vídeos Es que Si bien Esto Esta herramienta Usa el mismo Sistema Que La Lederman Free Que el P4 O el P2 Es Medio complicado Está bastante duro Como para abrir Con una sola mano Si bien Es Relativamente Posible No es tan fácil Como Con el Lederman Wave Ahí está No es muy Práctico En Ahí está Si es Es bastante Es bastante Dura Es Similar A Lederman Wave Que Bueno No Lederman Wave Es peor Todavía A ver Ahí está Si El Lederman Wave Tampoco es muy Fácil Yo El Lederman Free P4 No lo tengo Para compararlo Pero veo Vídeos A veces Que lo abren Con una sola mano De manera Muy fácil Con este Medio que Si bien Se puede No es muy fácil Pasaron Algunos días Desde que Grabe el video Y en estos días Encontré En Reddit Alguien que Mostraba Y explicaba Que había aflojado Estos tornillos Que están acá Y hizo que Se pudiera Usar la herramienta Como si fuera El Lederman Free Que esto es Así Está muy Flojo Que era lo que decía Que para mí Estaba bueno De las herramientas Lederman Free Como el P2 Y el P4 Y lo pude Hacer yo mismo También Necesité Estos tipos De destornilladores Se llaman Creo que T8 Creo que usé T8 o T9 No me acuerdo ahora Uno de cada lado Y aflojé un poco Y fui probando Aflojaba un poquito Y me fijaba A ver si ya estaba Suave O no Y lo mismo Del otro lado Pero para este lado Lo que tuve que hacer Es sacar Primero estos dos Creo que usé Un T6 O T5 Saqué el clip Este Y después me quedó Espacio Para poder Aflojar este lado Y entonces Ahora ya La herramienta La puedes usar Con una sola mano Que la abrís ahí Lo das vuelta Y ahí está Y para cerrar Lo mismo Destrabás Y es cuando Para destrabar este lado Tenés que O apretar acá O hacer fuerte Así Pero a veces Puedes agarrarte Un poco el dedo Entonces yo prefiero Apretar acá Y ahí te queda Así que Eso solucionó El problema De que Estaba bastante Dura la herramienta Y Para mí así Quedó mucho mejor Estaría bueno Que venga así Desde la fábrica Pero bueno Solucionarlo No es muy complicado Así que habiendo Dicho esto Seguimos con El video Y las otras cosas Que ya había grabado Bueno les voy a mostrar Las herramientas Que vienen Tenemos la cuchilla Que eso ya Lo vimos Funciona muy bien Tenemos acá Esto para desplegarlo Y después para destrabarlo Porque tiene Una traba Que no se puede cerrar Para destrabarlo Apretas acá Para el costado Y mientras apretas También empujas La cuchilla Y se destraba Después En el mismo lado Que tenemos La cuchilla Poniendo el dedo Acá Se deberían De poder abrir Si ahí está Estas si Con una sola mano Se pueden abrir O sea Apretas acá En este punto Y podés separar Las distintas Herramientas Tenemos Al igual que La cuchilla Se traba Y queda ahí Trabada Y para destrabar Tenemos que Volver a apretar Y ahí se destraba Este sería El abre latas Después tenemos Acá Esta herramienta Que son varias cosas A la vez Tenemos El abre botellas Que sería esto de acá Después también Es una herramienta Para hacer palanca Y también Para abrir Paquetes Porque ahí se ve Que tiene Como una herramienta De corte Después tenemos Esta herramienta Que sería Un punzón Y también Lo llaman Destornillador Pequeño Digamos Con la punta Sería un destornillador Todas estas herramientas Al igual que la cuchilla Se pueden trabar Y para destrabarlo Usamos lo mismo Que la cuchilla Después Del lado Opuesto Tenemos acá Un serrucho Que es una herramienta Que para mí Es bastante útil Y se destraba De la misma manera Y del otro lado Tenemos Una lima Para madera Y metal Que sería este lado Y esta Que es una lima De diamante Le llaman Y después También tenés Como una lima Acá En el costado Después Para sacar Las herramientas Apretamos También De la misma manera Y tenemos Un destornillador Muy Muy Pequeño Que para mí Esta es una De las herramientas Menos útiles Que tiene Esta multi herramienta Que puede servir Para Que se yo Si tenés anteojos Tenés que atornillar Esos tornillos Que son muy chiquitos Se puede sacar Y dar vuelta Y de un lado Tenemos un destornillador Plano Y del otro Un destornillador Philips Que a ver Si puedo Si puede enfocar Es muy chiquito Ahí está Este es el plano Y este Es el Philips Ahí está Y después Tenemos Esto Que Vi en Reddit Alguien que se quejaba De que tiene Mucha Mucho juego Acá La punta Del destornillador Y la verdad Es que Coincido Que tiene mucho juego Este es un destornillador Que podés comprarle Distintas puntas En Leatherman Lo más común Bueno Sería plano Y Philips Que es la que Nos viene incluida Y es muy similar A lo que tenemos En el Leatherman Wave Pero en el Leatherman Wave No tiene Para nada Juego Ahí Huevo O muy poquito A ver si lo puedo Hacer Con La mano Fijas Ahí está Ahí ven que se mueve Pero muy Muy poquito Como mucho Se moverá Un milímetro En cambio Este Se mueve Un montón Es como si Tendría que ir Más adentro Pero no va De todas maneras No creo Que esto Afecte Mucho A la hora De Desatornillar Porque el giro Es Es como Una rotación Entonces No Creo Que afecte Muchísimo Pero bueno Para tener en cuenta Al igual que Todas las otras herramientas Apretamos acá Y se guarda Y después De este lado Tenemos Las tijeras Que para sacarlo Tiramos acá Si Que raro Tener que tirar En el Esta parte Hace que sea El resorte De las tijeras Me da como Sensación De que uno Lo puede Partir De tirar Tanto Pero bueno Ahí están Las tijeras Y ahí Se destraban Son Muy cómodas Mucho mejor Que Las del Leathermine Wave Que también Son Rediformes Como se sacan Que hay que Sacar acá Para abrirlo Estás tocando La parte De corte Y después Ahí están Ahí están Las Las del Leathermine Wave Y son Mucho más Chiquitas Además de que Tienes esto Que es medio Incómodo Vamos a sacarlo Ahí está O Lo podemos Cerrar Para que Sea lo más Parecido Ahí está Ahí están Las dos Es una Diferencia Muy grande Lo que tiene El Wave Que es más Cómodo Es que Es un poquito Más ancho Pero Tampoco Hay mucha Diferencia La verdad Que Las tijeras Son Mucho Mejores Y ahora A la hora De guardarlas Lo mismo Aprieto Empujo Y ahí Y ahí quedó Si quiero sacar Ahí está Y después Estrabo Es interesante El método De De guardarlas Y sacarlas Esperemos que dure Eso Después tenemos Esta sección Que es igual Que en el Leatherman Free P4 Y el P2 Que Para el P2 Y el P4 No le pusieron Nombre A esta herramienta Pero acá Lo llaman Martillo Y Que se yo Si tenés que Golpear algo Tal vez Podés usar esto No No creo que sea Mucho problema Después Tenemos El clip Para agarrarlo Al cinturón Que me parece Una cosa Muy práctica Y Que más Creo que ya está Esas serían Todas las herramientas La principal Serían Las Pinzas Que una cosa También interesante De las pinzas Es que ahora Vienen Con esto Para poder ajustar Que Otras Multihherramientas De Leatherman No tenían Por ejemplo El Leatherman Wave No lo tiene Eso Entonces Puedes ajustarlo Al igual Que el Leatherman Wave También tenemos Estas herramientas De corte Que se pueden Reemplazar Se pueden cambiar Lo que si Me quedaron Todos los dedos Como si fuera El polvo Del MagnaCat Del cuchillo Y ahí están Me gusta mucho Esto de que Tengan El El resorte Y vuelvan Muy cómodo Y el cuchillo Está Genial Ahora vamos A probarlo A probarlo Si Está muy bueno El cuchillo Y me gusta mucho Que el cuchillo Tenga así Para sacarlo De manera fácil El Leatherman Wave Se puede sacar Si apretas Acá en esta zona Pero Tenés que tener Como un poco De práctica Acá es mucho Más fácil Me parece Así que La verdad Me encanta Esta multi herramienta Lo bueno Bueno Una cosa Que no hablé antes Es del precio En Estados Unidos La vendían Por 275 dólares Estadounidenses Y yo vivo En Canadá Y con los impuestos Las aduanas Todas las cosas Me terminó saliendo 400 dólares Canadienses Que son como 300 dólares Estadounidenses Entonces Es carísima La verdad Que Es muy Muy cara Lo Lo único Que tiene de bueno Para mí De comprar Esta herramienta Es que Si yo La quiero vender Ahora La pongo En la caja Y la puedo vender La vi en Ebay Por más de 1000 dólares Entonces Nueva ¿No? Entonces Si la pongo En la caja Así como la agarré No solo Que Recupero Lo que gasté Sino que Gano 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 dinero Y yo creo Que usándola Un tiempo Si sos delicado La podés revender En un futuro Y como mínimo Recuperás Lo que gastaste Para comprarla Porque hay mucha Mucha gente Que las colecciona Como son limitadas Y hay tan pocas Hay gente Que las colecciona Entonces Están dispuestos A pagar Bastante más dinero Por una Multiherramienta A ver Justificarse Para mí No sé Si se justifica O sea Yo no pagaría 1000 dólares Por esto Ni a palos Porque además Es una Multiherramienta Entonces Es como que Si pagas 1000 dólares Por una Multiherramienta Después te va a dar Lástima usarla Y la idea De la Multiherramienta Es usarla Usarla Y cagarla A palos Entonces No pagaría 1000 dólares Por esto Pero El El tema Es que Tiene tan buena Buena selección De herramientas Que para mí Se justificaba Y también Como tengo el canal Y puedo hacer Una reseña Se justificaba Comprarla Ojalá Que el Leatherman Ark Que va a ser La versión Nueva Que van a sacar Tenga Una selección De herramientas Lo más similar A esta posible Porque va a ser Más barata Y va a ser De producción Masiva Entonces cualquiera Va a poder Comprarla Ojalá Que sea muy Similar a esta Porque la verdad Está muy buena Entonces La verdad Muy contento Con la compra Carísima Obviamente Pero Pero bueno Si la quiero vender Recupero el dinero Y acá Tenemos la funda Que le va a llevar Un tiempo Ajustarse Pero va bien Una última cosa Que noté Que me parece Importante Destacar Es El baño Este Que tiene De No sé Qué material Es Para hacerlo Blanco Que para mí Queda muy bien El blanco Con el Color bronce Este Pero No creo Que dure Mucho tiempo Porque por ejemplo Cuando uno usa Las pinzas Esta parte Que toca Ahí ya se va Saliendo Si bien hace Un montón De fuerza Ahí está Yo calculo Que con el tiempo Va a haber Varias secciones De blanco Que van a irse Descoloreando Por ejemplo Acá Con la lima Que Casi Que toca La parte Adentro Calculo Que se va a ir Descoloreando Esto Con el tiempo ¿No? Pero no sé Cómo se verá En un futuro Cuando Tenga rayones Y esté más Gastada Tal vez se note Un poco más Como para tener En cuenta Pero bueno En líneas generales Me encanta Esta Multiherramienta Y estoy Muy contento Con la compra Más adelante Voy a hacer Un video Del Leatherman Web Que tengo ya Hace varios años Y lo voy a subir Al canal Cuando esté Subido Voy a poner El video acá Para que lo puedan ver Así que con eso Los dejo por hoy Si te gustó el video Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau